Hervorza de descender, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Oh, salí con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te vuelvo a colgar